en este breve tutorial te mostraré cómo configurar el desvío de llamadas o cómo llamar a un usuario específico en el dcs así que empecemos primero ve a configuración vea tu vídeo portero ahora en vídeo portero puedes ir al menú verás algo como esto igual un par de tus vtos y tendrás configuración de gestión de grupo y configuración de relación de grupo probablemente sólo tengas un grupo aquí es el grupo predeterminado de administradores por supuesto puedes crear más grupos y cómo crear un grupo por ejemplo voy a crear un grupo llamado one door voy a seleccionar el usuario y clic en ok una vez que seleccionas el usuario aquí se quitará automáticamente del grupo de administradores predeterminado ok como verás el usuario está afuera así es como tú puedes crear el nuevo grupo después el segundo paso es ir a la configuración de relación de grupo tú puedes hacer una configuración para todos tus vtos o una configuración para cada vt o de forma independiente primero te mostraré cómo configurar independientemente uno de tus vtos por ejemplo este y los grupos a quien se debe de llamar así que elegiré móvil 1 cuando y el grupo predeterminado de administradores en este orden específico para que el grupo móvil sea llamado como el primero y luego el grupo cuando y luego el grupo de administradores predeterminado cada uno después de 30 segundos si nadie contesta la llamada por favor no olvides configurar el nombre del grupo por ejemplo nuevo grupo y haces clic en ok así ahora tenemos este nuevo grupo y puedes ver que el nuevo grupo está asignado a la unidad vto ahora eliminaré esto y te mostraré cómo funciona con la configuración que tenía anteriormente bien ahora tengo dos de mis vtos que me pueden llamar en mi dispositivo dss y como ves el primero al que van a llamar es a mi teléfono móvil y después al grupo de administradores predeterminado te voy a mostrar cómo funciona inicio sesión en mi aplicación dss en mi teléfono móvil y voy a llamar desde el vto a los clientes del dss puedes escuchar en este momento mi teléfono móvil en mi teléfono está sonando pero en la pc no pc no puedes ver nada ahora sólo cuelgo la llamada aquí en mi teléfono y en 5 segundos más verás que la llamada aparecerá en la pantalla de operador como usuario de dss ya que estoy en diferente grupo de llamadas como puedes ver la llamada aparece en mi pantalla así que esta es la prueba de que mi configuración funciona y puedes contestar la llamada o hasta abrir la puerta bien esto es todo es bastante fácil de usar úselo muchas gracias por ver el vídeo y y y y y y y